¿Qué es el boom tecnológico? ¿Qué es el boom tecnológico? Es tan esencial como el primer dos tazas de café por la mañana. Es una adicción. ¿Y por qué se genera eso? Porque todos los días hemos visto la transición en los últimos 10, 15 años de primero la música a música digital. Yo fui uno que tuve todos los discos y tengo toda una rocola en mi casa. Y luego los videos de CD a DVD, ahora también streaming. Y entonces ahora estamos viendo lo mismo en publishing, en lo que, perdona que me sale el Spanglish, en forma de publicaciones, de periódicos, revistas, libros. Está mucho en las noticias porque es otro cambio radical. Y lo más importante que yo veo, no todos los casos apropiados, pero la mayoría, tener acceso más fácil y en todo sitio. Era difícil ir al baño con 10 cómics, con 10 paquines. Ahora puedo llevar 100 de ellos. Un problema, ¿no? Porque hay que tener dos paños en las casas por eso. Pero es una forma de tener la información más accesible. A mí me fascina que ahora yo viajo mucho a la China y llevo siempre 4 o 5 libros en mi tablet. Porque estoy leyendo 4 o 5 libros. Depende si me siento con ciencia ficción o historia o noticias. Tengo todo. Antes no podía cargar 5 o 7 libros a la vez. Ahora, siempre se ha hablado mucho de que uno se tiene que adaptar un poco a la tecnología. Pero me da la sensación que es la tecnología la que se está adaptando a las necesidades sociales, ¿no? Y está creando elementos para que estos aparatos que se veían en algún minuto como algo distante, prácticamente sea algo del día de vivir. Sí. Yo quiero seguir siendo ser humano. No convertirme en un robot esclavo a mis máquinas. Eso es algo muy importante. Y eso lo hablo todos los días cuando tengo oportunidad con niños. O sea, ellos van a cambiar el mundo y el planeta en el futuro. Pero sí, algo que algunos... Ha habido reportes científicos, no lo he estudiado, pero he escuchado pedacitos de que hay días que estoy en mi casa, estoy trabajando en el patio, no tengo mi teléfono celular que ahora mismo está en mi bolsillo. No está. Está dentro de la casa. Y en un momento siento como una vibración. Me está vibrando. No, no lo tengo. Entro media hora más tarde a la casa y tenía una llamada media hora atrás. Eso está conectado. Cuando tu teléfono está en otro sitio y lo sientes así de apegado estamos. Ahora, hablando de la tecnología de los tablets, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Dónde vamos a terminar con estos aparatos? Sí. Esto es algo muy interesante porque las primeras tablets, y por supuesto sabemos que Apple fue una de las primeras que no fue la primera que lo hizo, pero que lo ha hecho más popular. Las ventas lo dice todo. Pero lo interesante es que es una transición de lo que vimos años atrás, y voy a dar la historia en 30 segundos o menos, de desktops, máquinas de escritorio, a laptops, y luego hasta las netbooks, y entonces a los teléfonos, el mismo acceso a su correo, a tu comunicación, y ahora está pasando a algo que tomamos, o sea, se fue todo achicando, 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 y ahora, ah, vamos a estirar un poco. Teléfono es para algunas cosas, pero me hace falta un poquito más de espacio. Espacio para jugar Angry Birds, para ver páginas de web más fácil, personas como yo que ya tengo trifocales, pues me hace falta un poquito más que el teléfono para ver más de 15 minutos. Entonces, este es el punto medio, y por eso se venden diferentes tamaños, las tablets de 3 pulgadas, de 5, de 8, y para mí es como decir un destornillador de estrilla o un destornillador de pala. Diferentes herramientas para diferentes usos. Y lo interesante es que se están viendo aplicaciones, para mí muy importantes, en educación, en uso casero, corporativo, y es una combinación, y no tengo duda que de aquí a tres años, algo no dicen dos, yo soy más conservador, que tres años las tablets van a reemplazar las laptops. En cuanto a ventas y a uso, va a haber más tablets que laptops, y algunas veces tienen miedo a eso, pero no, es parte del cambio, la transición de la tecnología y el uso de ellas. Ahora, después de las tablets, ¿ya se está pensando en otra tecnología, en algo que venga posterior y que reemplace las tablets, o simplemente lo que va a pasar acá es las tablets mejoradas, en condiciones, en tecnología, en todo, en un futuro cercano? Sí, en forma de semi de broma, pero a veces la broma tiene algo de serio, yo estoy esperando el día, 10 años de aquí, un chip en mi cuello. ¿A ese nivel? Pero no estamos a eso, lo que sí veo aquí a dos o tres años es que los procesadores de las tablets, igual que de las PC y demás, siguen aumentando en poder, ya se habla de doble core a cuatro core, y luego la siguiente generación, va a llegar el momento que esto va a ser tan poderoso como las portables más poderosas, en otras palabras, más accesible a la información, con menos peso, más duración de vida de pilas, y en tres años no tengo dudas que lo que hoy se conoce como inalámbrico, sea Bluetooth, Wi-Fi, todas esas tecnologías, se combina al punto, tú llegas con tu tablet, la pones en el escritorio, y tienes ya un monitor de cantidad que sea, 24 pulgadas, 30, teclado, todo inalámbrico, y ya existen discos, yo tengo un disco duro en mi maletín, que es inalámbrico, tiene Wi-Fi, corre con baterías, tengo un servidor de data ambulante, entonces tengo, yo siempre ando con 10 tablets, que muchos me hacen broma por eso, y prendo mi disco duro, no tengo que estar copiando la información. ¿Con 10 tablets? Sí. ¿Y qué hace con tantos tablets? Me gusta pasar buenos hat en aeropuertos. Ah, ya, lee harto. Es porque tengo diferentes modelos nuestros, algunos son prototipos, y algunos que son para comparar cómo usar diferentes herramientas. Es para desarrollo. Ahora, bueno, usted lo dijo, bueno, Apple es una de las empresas más importantes, por lo menos, o sea, desde sus inicios en ese sentido, y quiero meterlo en un tema muy cortito, respecto a que Apple, bueno, se le había acusado un poco de una conspiración de precios de colusión, o conspiración con algunas editoriales por los precios de los libros. Bueno, el Tribunal de Justicia llevó esto adelante, y ahora Apple va a responder a esta acusación de conspiración, supuesta conspiración. ¿Todo esto que se está produciendo en Estados Unidos, o específicamente con Apple, puede afectar en algo el mercado, o al contrario? Habla un poco más de la transparencia del mercado. Sí, esto, y yo estoy al tanto, gracias a personas como usted que me dan esta información, y eso está empezando. Pero yo lo veo, la misma transición que pasó en los últimos 10 años, 10, 15 años, que es un shock al sistema económico de cómo se venden las películas, las músicas, y ahora estamos pasando a lo que es libros. Entonces, nos estamos ajustando a diferentes métodos de venta, de distribución, y entonces, yo creo que es bueno que muchos gobiernos, no solamente Estados Unidos, estén pendientes a que no sea una o dos compañías que tengan control de cómo se distribuye la información, cómo se distribuye el acceso a esta información y cómo se vende. Entonces, en este caso, al fin y al cabo, yo creo que esto es bueno para todos, porque sabemos que al ritmo que vamos, en dos o tres años, la mayoría de los libros de todo tipo, de información escrita hoy en día, va a estar en forma electrónica. Entonces, yo creo que ahora mismo es los mismos miedos y, en muchos casos, resistencia a cambiar, y lo vimos primero con la música, luego videos, y ahora estamos pasando a lo que es publishing, y ya sea hasta el próximo, para el próximo episodio que usted va a tener, telefonía, porque las compañías telefónicas en Estados Unidos, y sé que eso afecta a otras partes del mundo, están viendo también que tienen que cambiar el modelo de distribución, de compra y pago y demás, y esto es parte de esto, de la transición que estamos pasando en la industria. El ministro, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Gracias a usted. Bueno.